seguimos con más información en conexión comunitaria y cada vez son más los niños que llegan a centros médicos con el mismo problema la desnutrición crónica infantil en esta semana la cepal ubicó a nuestro país en segundo lugar detrás de guatemala la cepal no hizo más que confirmar lo que días antes ya había dicho la organización panamericana de la salud en ecuador hay una gran cantidad de menores de cinco años de edad que presentan de nutrición baja estatura y problemas de aprendizaje ecuador ocupa el segundo lugar en desnutrición crónica infantil en menores de cinco años en latinoamérica detrás de guatemala según un informe de la cepal convirtiéndose en un serio problema de salud pública cada vez llegan más niños a los consultorios médicos con el mismo mal desnutrición crónica infantil que se traduce en un déficit de talla o baja estatura para su edad por ejemplo tiene cuatro años pero parecen de dos y que conlleva luego a otras enfermedades como diabetes obesidad hipertensión y esto ocasiona también problemas de aprendizaje dificultades para insertarse en diversos escenarios a corto y a largo plazo como el laboral cuando sea adulto cuentan expertos en la materia tunguragua chimborazo santa elena cotopaxi bolívar y bastaza son las provincias con mayor prevalencia de desnutrición crónica en menores de dos años en ecuador con más del 34 por ciento según las cifras de en sanud 2018 le siguen con altos indicadores sucumbíos orellana morona santiago imbabura azuay zamora chinchipe carchi cañar manaví y galápagos que tienen entre 32 y 28 por ciento ahora nos tocará esperar para ver cuáles son las políticas sociales que implementará el nuevo gobierno para enfrentar esta crisis que afecta a nuestros niños y hablando de crisis otra que afecta al país es la climática deslizamiento de tierras crecida de ríos ponen en apuros a los conductores de vehículos la temporada invernal continúa siendo de las suyas en ciertas provincias del país deslizamientos de tierras inundaciones y crecidas de los ríos son sólo algunos de los malestares causados por las fuertes lluvias mismas que reviven problemas existentes en los terrenos un ejemplo de ello es la inundación ocurrida el pasado martes 18 de mayo en el sector el descanso este tiene relación con el desastre de la josefina ocurrido en 1993 en ese mismo sector en el lugar un bus de transporte intercantonal estaba cubierto totalmente por agua los 20 ocupantes fueron rescatados en botes por los bomberos hasta llevarlos a un lugar seguro para felipe cisneros director del programa para el manejo del agua y del suelo de la universidad de cuenca manifiesta que lo ocurrido en el descanso es una consecuencia de lo que quedó en la josefina hace 28 años cuando un deslizamiento de tierra y material pétreo de gran magnitud creó un dique que taponó varios ríos seguimos con más información y tenemos nuevo gobernador y nuevo ministro de gobierno entendemos que próximamente habrán nuevas estrategias de seguridad para enfrentar la delincuencia urbana que hace de las suyas en sitios como la entrada de la 8 la víctima asegura que luego de cada fechoría sus asaltantes corren y se meten debajo del puente esto nos llevó al lugar ya encarar a aquellas personas que están bajo sospecha esta es la segunda entrega del especial que le hemos preparado bien continuamos aquí en la entrada de las 8 nosotros estamos acá como como te conocen a ti como el negro bandi bandi band y como te conocen como tembleque 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 que tienen allá que eso hay duerme y los muchachos a ver qué es lo que está sucediendo la verdad amigos nosotros tenemos que aquí empezar a hablar claro sobre lo que está pasando aquí en la entrada de la 8 si ellos no son han dado la cara dice que no son que no tienen nada que ver con las pechorías ahí podemos ver este este lugar donde usted vive si yo si vivo yo si vivo en mi casa lo que pasa que yo como ese me quedo viendo vengo acá un rato a joder acá con los muchachos yo si vivo en mi casa de mi mamá mami se llama clara luz la luz y clara luz suño y mamita ahí hay un cuarto departamento el mundo lo que está haciendo es que un hombre ha entendido que a ella hacemos mucho para descansar la noche con nosotros entonces nosotros venimos a trabajando y venimos a descansar aquí nosotros aquí ustedes solamente descansan no es que haya armas de escondidas cuchillos machete aquí no vamos a descansar reposar el cuerpo porque nosotros nos sacamos la madre no le digo que nosotros nos trabajamos durísimo ¿Quién está en este momento, Pandi? No hay nadie. Se está moviendo eso. Es mi compañero. ¿Cómo se llama el gato? Se llama Michu Michu. ¿Dónde lo encontraste, Pandi? Botado en media calle. Por 112. ¿Sin bandera el gato? Ajá. Pero ahora ya tiene familiar, ya. ¿Tú lo estás criando? Sí. ¿Qué le da de comer al gato? Comida. Una gran ayuda para nosotros los que estamos en adicción. ¿Usted también vive aquí? Aquí, yo no vivo aquí, pero yo vivo a las dos cuadras. Pero si me doy la vuelta a los muchachos por aquí, porque tengo un amigo familiar también que es a la H. Yo con mi marihuana no me ha matado bien papá. ¿Y esa marihuana no es peor que él? No, no, ¿qué va a creer? Si es crimen, yo trabajo, yo trabajo, estudio también. Muchas veces se dice que son las personas que están aquí bajo los puentes, que te asaltan y huyen, dicen. No más, ellos no son. La gente de aquí, la gente de camellas por ahí, chambea, mendiga, cualquier nota, así me entienden. Pero estas notas no, no. De otros lados vienen a robar, si me entienden. De otros lados vienen ellos a... Vienen huyendo. Toda la gente de aquí, esta gente de aquí, esta gente va a salir aquí, duerme aquí. ¿Están seguros? Ellos no son. No, ellos no son, la gente de aquí no es. La gente pasa, la gente pasa de aquí, pasa robando. Los pelados jóvenes de ahora y pasan por aquí. Entonces la gente pasa después. Esta gente que sabe que el cuerpo no les da en la mañana con el mono, no les da pero ni para poder ni caminar. Si caminan así ya, lentamente con esa droga. Yo soy vijaguarda, marihuanero, los maurreros del pasado. Esta gente ahora consume esa droga nueva que los mata tan jovencitos y no pueden ni con su cuero. Mire, todavía estoy esperando, hasta para pelea contigo, si me entienden. ¿Cómo le dicen a usted? Yo, Giovanni, me llamo papi, todavía. Una pregunta. ¿Esta marihuana no le daña el cerebro? No, nada, estoy coherente de lo que te estoy hablando yo, tranquilo. ¿Todo bien, José Delgado? ¿Es diferente a la crítica? Todo está. Cuando hay humo, el gatito no se intoxica con el humo. No, entonces se aleja. Se va por otro lado y después al rato regresa vuelta. O sea, cuando huele el humo se va. Ajá. Muy buena. Sí, la gente, gracias a Dios amaneciendo con la felicidad de Dios por delante, primeramente. Y a ver qué se hace por la vida, pero todo sano y honestamente, varón. Lo que no hagas, no voy a perjudicar a nadie. Nada, aquí fumándonos un grifo. Eso no le hace mal para el cerebro. No, a mí me mata el coronavirus. El doctor te receta tan creepy. La contra para el coronavirus. La contra para el coronavirus. Claro. El coronavirus está fuerte y es la medicina. La medicina. Ahorita la creepy. ¿Usted vive por aquí también? ¿Ah? ¿Vive aquí? No, yo no vivo aquí. ¿Cómo así viene por acá? ¿Ah? ¿Cómo así? Aquí yo vengo a pasear con mi marido. ¿Cómo así? Usted, una pregunta. ¿Qué opina sobre el asunto que dicen que muchas veces roban y se vienen a meter debajo del puente? ¿O no son la gente? No, así dicen que son la gente de aquí. Pero la gente de aquí pasa tranquila aquí. Por ahí pide para poder fumar lo que fuma la gente. No sé, pero yo, yo como casi no paro por aquí, yo no sé nada acá. O sea, ¿usted solamente se fuma? Yo me fumo un grifito y me voy a mi casa a descansar. A relajarme. Yo tengo que fumar marihuana para poder comer. ¿Cuántas veces usted tiene que fumar? Como 10 veces, 10 grifos me fumo en el día. ¿No le afecta el cerebro? No pasa nada, todo bien. Amigo, estamos aquí donde en ocasiones ni la policía se atreve a entrar. Son debajo de los puentes. El sitio señalado como el lugar en donde supuestamente se refugian las personas que se dedican al asalto y robo aquí en la entrada de la 8. Pero como nos dijo Pandi, Pandi, ¿no? ¿Usted tiene alguien allí? Sí, pero está descansando ahorita. ¿Quién es? Es mi mujer. ¿Usted la tiene ahí descansando? Sí. ¿No está descansando? Ella también vive fuera de la casa. Recién ahora que vino para acá me vino a ver. ¿Usted la alojó ahí? Sí, a descansar. Y ahí más tarde la mandó para la casa. ¿Cómo se llama la dama? ¿Qué edad tiene? Tiene 24. Tiene 24. También este... Claro, gracias a Dios todavía estamos bien. Estamos mostrando parte de la realidad de jóvenes, de jóvenes, de jóvenes, amigos, de jóvenes que quieren una oportunidad de salir adelante. El problema es que los confunden, ellos dicen que los confunden, que ellos no son y que por eso dan la cara, que ellos no son. Estos pillos están bien guardados ahorita descansando. Aquí la gente no roba. ¿Ustedes defienden la inocencia? No solo la gente aquí. No, aquí no se... Pero solamente mire estos rostros, mamá. Con estos rostros, cual más se asusta, ya enseguida piensa que a uno le va a robar. ¿Pero de qué? Es que se peinen, de que se peinen algunas chicas. Si te peines, papá, te confunden. Así te pongas lo que te pongas. La ley es la ley. Pero lo que pasa es que cuando ya un policía se enamora de ti, ya me he jodido. Cuando un pacco se enamora de ti, es jodido. Para adentro. Te pone H y para adentro. Peor si ya un pacco ya te ha visto, ya tiene fichado de esos manes, se te enamora de ti, te coge a cargo noche, día, es como que fuera café, almuerzo y merienda. ¿Te la dedican? Te la dedican así mismo. O si no, por ahí mismo te van amenazando. El caballero decía, ven estos rostros y se asusta la gente. Pero, por ejemplo, un peinado, el caballero, no sé si de pronto... Así sea, mi jefe. Igual, pero el color, el color mata. Peor si yo... Ahí nomás que soy negrito, ahí ya se asusta la gente. Me ve. Yo vivo en mi casa. No que había una vez aquí de joder con los muchachos, pero... A veces yo vengo a mi casa bien vestido, bien perfumado, bañado. Y ni aún así la gente lo quiere apoyar a uno. ¿Sí me entiendes? Pero, no, si uno va al batraseo, mire papito, mamita, mire, desmantablemente, que tenemos este, el otro, ahí la gente ya apoya. Pero cuando uno va educadamente, mamita, padre mía, buenas tardes. Tenemos bien ancho y tenemos nadie quien apoyar. Ya como que la gente ya está acostumbrada, ya al braveo, al sometido, ya. En cambio, si uno va educadamente, más te ven la juega. En cambio, uno tiene que ir a atrás para que la gente te apoye. Eso no es así tampoco. Bien, hay una tercera entrega con notas reveladoras de lo que está ocurriendo debajo de los puentes. Más adelante les estaremos informando. Ahora cambiamos momentáneamente de tema para informarles que el proceso de vacunación en el país se ha detenido momentáneamente. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. El proceso de vacunación en el país se suspenderá momentáneamente. Desde el 24 de mayo no se habilitaron los puntos de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional. Esto debido a que se encuentran realizando un arqueo de vacunas para que las nuevas autoridades continúen con el proceso de inoculación a los ecuatorianos. Mediante un comunicado, la ministra de Salud, Jimena Garzón, señaló que dentro del arqueo se incluyen dosis aplicadas, no aplicadas, inventario de destino y monto asignado. También anunció que el nuevo plan de vacunación arrancará el próximo 31 de mayo. Bien amigos, hacemos un nuevo corte y ya regresamos con más en Conexión Comunitaria. Y para todo el personal de Conexión Comunitaria en el país, hoy especialmente los gemelesistas puede ser un día histórico el día de hoy, porque al enfrentarse a talleres de Córdoba de Argentina, en el Estadio Capo, el 7 y 30 de la noche, bajo la dirección de los árbitros venezolanos, presidida por don Yender Herrera, MLE podría pasar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, después de derrotar a tres adversarios, a cuatro adversarios difíciles, como ha sido el Macará en la primera etapa, después ahora en la etapa de grupos, frente al Deportes Tolima, frente al Bragantino y a este Talleres de Córdoba, que no se viene a entregar, porque los equipos argentinos si algo tienen muy, pero muy en alto es su profesionalismo, por eso es que venden por cientos sus jugadores al mundo entero, y una de las principales entradas para el fútbol argentino es la venta de sus jugadores muy profesionales. No es una papita frita, ni tampoco un equipo que MLE se lo va a llevar por delante, tendrá que bregar mucho, tendrá que luchar denodadamente, su zaguero, su arquero, su volante, su delantero, su técnico, Mr. Rescalvo, porque este Talleres de Córdoba es un equipo muy, pero muy querido en el interior del país, y viene a representar y a sacar frente a su gran nombre, que se lo ha ganado a través de su historia futbolística, con más de 100 años de existencia, el equipo Talleres de Córdoba. Esperemos que la resolución que tome el jugador Barceló, que fue probado en los últimos minutos, frente al último equipo que se enfrentó el mucho rundo, para ver en qué condiciones estaba, ojalá que salga de titulares ganando en gol, cabezas, que hoy por hoy es realmente su más efectivo centro delantero, y ya saben, jugadores como el mismo Sebastián Rodríguez, y ojalá que tenga en cuenta Mr. Rescalvo, a un jugador que se está destacando en el mediocampo con mucho talento, su nombre, José Francisco Ceballos Jr., ojalá, mi querido Mr. Rescalvo, que le dé buenos tributos, y que Mele salga avante por el bien del fútbol ecuatoriano, que tanto necesita internacionalmente títulos, más aún en Guayaquil, que no ha conseguido todavía internacionalmente ningún título en ninguno de sus clubes. Dayafer, el importador de mayor crecimiento en el ecuatoriano,